Sobre la Revolución Mexicana iniciada el 20 de noviembre de 1910, hay historias y relatos que son muestra de aquellos datos no contados pero que es importante conocer aún por curiosidad histórica. 1. Zapata. A Emiliano Zapata se le ha considerado como una persona sin recursos, sin embargo, hay registros en donde se indica que era un pequeño propietario, ya que tenía un pedazo de tierra para cultivar e incluso tenía caballos. También le gustaba la comida francesa y el coñac. 2. El pingüica. Francisco I. Madero, uno de los iniciadores de la Revolución y triunfador en las elecciones para presidente de la República, no hizo que se salvara del humor de la clase política, ya que debido a su estatura, al nacido en Parrascahuila, se le apodaba el pingüica. 3. Las soldaderas. Muchas mujeres valientes de sangre fría y que sabían defenderse, decidieron unirse a la lucha revolucionaria, por lo que se encargaban de proveer alimentos, lavar la ropa y curar a los heridos, hasta realizaban otras actividades como el espionaje y el tráfico de armas con Estados Unidos. 4. Enfermedades comunes. Las enfermedades más comunes en aquella época fueron la viruela y el paludismo, y la más letal, la influenza española, que cobró más de 300 mil vidas en el país. 5. Balas que dieron muerte a Emiliano Zapata. A 25 kilómetros de Cuautla, en Morelos, se localiza la hacienda de Chinameca, escenario de la traición y asesinato de Emiliano Zapata por los hombres del coronel Jesús Guajardo. Los muros de la entrada de este histórico edificio muestran las huellas de los impactos de bala de tal acción. 6. Madero y los espíritus. Al presidente Madero le apasionaba el espiritismo. Esta afición le vino después de la muerte accidental de su hermano Raúl. Los medios de ese entonces lo llamaban el loco que se comunica con los muertos. 7. La Adelita. Si no cantaste esta melodía, no eres mexicano. La Adelita fue compuesta por el sargento Antonio Gil del Río y se la llevaba de serenata a la enfermera Adela Velarde Pérez en Gómez Palacio, Durango. 8. Fotografía de Francisco Villa y Emiliano Zapata. La famosa fotografía en el Palacio Nacional durante su visita a la Ciudad de México fue tomada por el fotógrafo Agustín Víctor Casasola alrededor del año 1914. Actualmente se encuentra en el Museo Nacional de Fotografía en Pachuca, donde es posible admirar esta y otras fotografías de Casasola, reconocido por su labor pictográfica durante la Revolución Mexicana. 9. El presidente de mayor edad. Porfirio Díaz fue el presidente mexicano de mayor edad. Al momento de dejar el poder, tenía 80 años. 10. Verdadero nombre del presidente Madero. Por muchos años se hizo mención erróneamente que la letra I significaba el nombre de Indalesio, su segundo nombre, pero fue hasta el 2006 que en documentos oficiales se reveló su verdadero nombre, que es Francisco Ignacio Madero González. ¡Gracias!